Alcalde, Plaza Dignidad o Plaza Italia, ¿cuál le gusta más? La Vigne está preguntando si va a ir a Plaza Italia. No voy a ir a ninguna de esas partes esta noche, voy a hacerlo en otro lado. Alcalde, muchos periodistas acá esperándolos, más que cuando usted fue a buscar a su amigo a Londres. ¡Apruebo! Que le va a ir bien. General Baqueano o Pedro Matapaco, ¿cuál le gusta más? General Baqueano, chao. Eh... Y... Eh... A... Amigo, ¿te podemos entrevistar? No, hombre. ¿Qué le parece hacer parte de un día histórico como este? A ver, le respondo, vamos. ¿Cómo estás? Buenas, viejo. Buenas, cabrón. ¿Cómo estás, Nano? Buenas, buenas, buenas. Buenas, Nano. Buenas, Nano, bueno, bueno, aquí. ¿Qué te parece hacer parte de un día histórico como este? No deberíamos estar acá, no era el plan. Caballero nos interesó mucho su opinión. Vale. Ganamos con un 54%. ¿Qué gana? Piñera con un 54%. No teníamos cambio constitucional en ningún caso. Esta hueá fue solamente producto de la violencia que hacen la izquierda extrema. El tema principal es que nadie nos puede quitar el derecho a elegir. Vote lo que vote, vote rechazo, vote apruebo. Amigo, ¿qué se siente ese parte de un día histórico como este? O sea, muy contento de tener la oportunidad de poder participar en... Yo creo que va a ser el día político más importante tal vez de toda mi vida. No se ponen allá, no les digo que ahora vienen los que lo ponen a sacar. Ah, ya. Es por primera vez que podemos votar por una constitución que la puede elegir el pueblo. ¿Qué le parece eso? Bueno, está bien, estamos en democracia. ¿Te preocupa, en la fila o...? No, no estoy muy contenta, pero es lo que hay que hacer nomás por el COVID. Es lo más parecido a Venezuela, quizás. ¿Cómo cambia Chile hoy? ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien. ¿Plaza Baqueano o Plaza Inida? Plaza Baqueano. Y aquí tenemos a la gente de Inano, digan hola. Hola. ¿De qué medio eres, perdón? No, yo soy medio... Por favor, yo no soy medio, yo soy entero. ¿Qué es decir de ese parte de un día histórico como este? Bacán, demasiado bueno, en verdad estamos felices, somos hermanos, vinimos a votar. Obviamente vamos a votar por el aprueba, quien la esconde, yo creo que somos los únicos, pero vamos que se puede. Vamos que se puede, un día histórico, estamos contentos de ser parte de este cambio en nuestro país. ¿Qué nombre le gusta más, Plaza Italia o Plaza Inida? Plaza. Gracias, Mall Plaza. Desde la Comuna de los Condes hacia la Comuna de Ñuñoa, largas filas son... Acá las personas vienen a votar y lo que se dice es que el apoyo popular estaría eligiendo la apruebo. Mira, primero llegué y pensé que el metro era gratis, ni siquiera traje el pase. Así que tuve que pedir permiso y me dijeron que saltara el torniquete. Para allá partí mal y era mi primera vez votando, así que... Pero era gratis el metro, ¿no? Sí, pero me dijeron que igual tenía que traer el pase. ¿Y qué hiciste? Nada, mi hijo salta y salta. Yo sé que en Chile hay mucha rabia y yo sé que los cambios en la Constitución no cambian mágicamente el país, pero empiezan a destrabar la posibilidad de ser cambios reales. ¿Plaza de Dignidad o Plaza de Quedano? ¿Cuál nombre tú está más? Creo que Dignidad es un nombre precioso. ¿Qué te parece a ti que también algunos quieren cambiar el monumento plaza de Quedano por el Matapaco? Uy, a mí me gustaría poner ahí a la Gabriela Mistral. Libertad a los presos políticos mapuche y a los presos políticos de la revuelta. Con mucha aglomeración, o sea, comparado con las presidenciales, se nota la diferencia. Se nota que la gente quiere más cambiar una carta magna que votar por los payasos de siempre. Esa es la idea. O sea, eso es lo que se siente, lo que se ha visto. ¿Tú sois de Cervel? ¿Sí? ¿Se la jugó? Voy a avisar que Nano Video llegó acá, va a estar tomando algunas opiniones. Para entretenerse en la fila. Alborrones, dajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, hechuga. ¿Cómo están, chiquillos, para votar? Ya ganan el apruebo. ¿Por qué votan ustedes hoy? Bueno. Apruebo. Gracias por regalarme el voto. ¿Está bien? Buenas, compañero. Buenas, delantero. ¿Cómo estás? ¿Cómo que delantero? Buenas, cabrón, eh. Ahora vamos a empezar el cambio, pero no hay que soltar las calles, cabrón. No hay que soltarlas. Hasta que todos sean los cambios de verdad, hermano. Vos vas a ser igualito a ese cabrón, chico. Y... Oye, viniste de la mejor forma en bicicleta a votar acá, a cumplir con tu deber cívico. Mientras hay un choque. Mientras hay un choque. Porque la señora está hablando. Señora, porque está hablando por teléfono. Esto le sale 1500 pesos, ah. ¿Quiere que le ayudemos? No, se nos fue nada. Yo le ayudo. De sabiduría y pintura llávenme arreglos rápidos siempre. ¡Ah! Chau. 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 Chau.